Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Cunio, uno de los directivos de Key Biscayne. La verdad que estoy orgulloso de estar acá en la Universidad de Palermo una vez más. Es emocionante el trabajo que hacen, exponiendo cosas muy lindas, los chicos, sus proyectos. Me hizo acordar mucho cuando yo empecé con mi socio Martín a vender mallas por la calle y ver cómo están emprendiendo. La verdad, con lo profesionales que son y la experiencia que tienen que yo no tuve, cómo empiezan desde otro lugar en el cual a mí no me pasó, así que me enorgullé de estar acá. Fueron muy lindos los casos que vi, me encantó la profesora y el material que hay acá como recurso humano que enseña a los chicos, así que es imperdible, no te pierdas el próximo año. Estate acá en la Universidad de Palermo, muy muy lindo y herramientas gigantes para crecer y emprender. Muchas gracias. Gracias. Gracias.